Irali, buenas noches, Johan, buenas noches, por acá tengo a Michelle Pérez, buenas noches, Claudia Contreras, buenas noches, Claudia, Jenny Rodríguez, buenas noches, Mónica, buenas noches, bienvenida, Coque, buenas noches, profe, profe, quiero hacerle una pregunta de cómo puedo llevar un perro en el auto, como por ejemplo un Suzuki Baleno, puede ir en la parte de atrás, fíjate que el tema de los animalitos, justamente yo también traslado a mi perrito, mi perrita en el vehículo, te voy a decir el tiro, David, buenas noches, Víctor Moyano, buenas noches, Edgardo, profe, acá desde Venezuela, Edgardo, Edgardo, qué bien, buenas noches, Edgardo, Marco, buenas noches, María Teresa, buenas noches, Juan Patricio, la hemos extrañado, sí, hemos tenido algunas, algunos inconvenientes, en este caso, Mauricio, que el profesor que hace clases en la mañana, me ha tocado hacer clases en la mañana, está con algunos inconvenientes, pero ya prontamente lo vamos a tener conectado con nosotros, así que ya todo se irá a normalizar, ¿ok? Marían, buenas noches, Anabel, buenas noches, Clara Pinto, buenas noches, mira, por acá dice, Edgardo, dice, amigo, yo compré un cinturón de seguridad a mi perrito, exactamente, justamente lo mismo te iba a decir. Daniela, buenas noches, hoy es mi primera clase por Zoom, bienvenida, Daniela, bienvenida. Jessica, buenas noches, HP, Karina, creo que es, buenas noches, Kevin, buenas noches, Wilhens, buenas noches. Miren acá, siempre se habla de todos los elementos distractores cuando nosotros conducimos, siempre se habla también del, no sé, de utilizar el celular al momento de conducir, todo eso pasa a ser una falta gravísima, pero cuando hablamos de elementos distractores también se habla, en este caso, cuando trasladamos a nuestras mascotas. Entonces, sin duda, son parte de la familia muchas veces y hay que trasladarlas, ¿verdad? Pero para eso hay, por supuesto, dispositivos especiales para las mascotas, como cinturones de seguridad, como también hay unas especies de cuna que pueden ir abrochadas también en el cinturón de seguridad. Ya, existen un montón de dispositivos para poder trasladar seguros y seguras a las mascotas, por lo tanto, hay que tener uno, ya, no puede ir la mascota suelta en el vehículo porque eso ya pasa a ser un elemento distractor para el conductor. Por lo tanto, tiene que ir asegurado con un elemento de seguridad, podríamos decir un sistema de retención de mascotas, ya, así que hay que tenerlo para la persona que me lo preguntó. Existen muchos, muchos, así que ponte a investigar y créeme que vas a encontrar el adecuado para tu mascota. Muy bien, perfecto. Buenas noches a todos. Joana, buenas noches. Por acá tengo Nicole. Hola, yo vendo artículos de mascotas y tengo diferentes productos en Instagram. ¡Ay, qué buena Nicole! Mira, ahí Nicole dejó su Instagram. Huellas y ladridos PC. Sí, ya, qué bueno. Ahí tenemos un buen dato. Ya, gracias Nicole. Súper. Qué bueno. Yo también te voy a seguir, Nicole. También quiero ver las cositas que tienes. Muy bien. Buenas noches, Francisco. Bienvenido. ¿Me sacarían un parte si lo deja suelto? Sí, le sacan un parte. Exactamente, coque. Sí, le sacan un parte porque eso es un elemento distractor. Yo le digo elemento, así se menciona. Pero, en este caso, el animalito es distractor, en este caso, para el conductor. Kevin, buenas noches. Muy bien. Así que va a tener que buscar un dispositivo para poder asegurar. Quiero contarle algo antes que continúe con el tema. Por supuesto, María. Escribe. Yo por mientras voy a avanzar y cuando tengas listo, lo leemos. Muy bien. Perfecto. Buenas noches a todos. Fíjense que, no sé, yo me imagino que todos ustedes, por supuesto, tienen luz en sus casas. Hay, por acá en el sector, está todo, se está cortando y apagando la luz en cualquier momento. Esperemos que no suceda. En el caso que de repente desaparezca, puede ser un corte. Ya, pero en ese caso, por supuesto, las clases van a quedar grabadas de igual manera. Espero que no suceda, así que podamos tener una clase de manera tranquila. ¿Ok? Muy bien. Cleber, buenas noches. María, por acá tengo Bielma, buenas noches. Acá dejó de llover, plofe. Sí, para. Y sigue. Así está, de intermitente la lluvia. Pero hay hartos cortes de luz, por lo menos en la región metropolitana. Tenemos muchos cortes de luz. Buenas noches, Evelyn. Muy bien. Aquí está el ciclo de estudio que iniciamos el día lunes, ¿ya? El ciclo de estudio, en este caso, se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. El día lunes se habló sobre el capítulo número 1, que tiene que ver con los siniestros de tránsito. Hoy, que es día miércoles, vamos a hablar sobre los principios de la conducción, que es la sesión número 2. Pero fíjense que el jueves vamos a hablar sobre el individuo en el tránsito y el viernes vamos a tener una sesión doble. ¿Por qué vamos a tener una sesión doble? Porque nos faltó un día. Ya recuerden que el día martes, en este caso, era feriado, el día de ayer, por lo tanto, no se realizó clase. Y vamos a hacer una sesión doble el día viernes, con dos capítulos, que en este caso son capítulos que son relativamente cortos y que se pueden ver perfectamente en una sesión de estudio. Muy bien, la segunda semana, que es la próxima semana, todo normal. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y finalizamos con la sesión número 10, donde hablamos sobre la pauta del examen práctico. Les recuerdo a todos y a todas, el método de estudio en práctica test. Realicen muchos, muchos test. Muchos test. Nosotros siempre recomendamos a nuestra escuela, por lo menos, lleguen al 90% en su plataforma. Ojalá sean capaces de realizar más de 100 test. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada. Siempre es bueno leer un capítulo al día para no llenarse de información y no confundirse. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que muchas veces no se comprenden en la lectura. Muy bien, así que esto es, así funciona este método, el método de estudio. Vamos a comenzar entonces. Buenas noches, en Peñalolena aún llueve. Luis Machuca. Buenas noches, Valeria. Disculpa la demora, no te preocupes, Luis. Vamos recién llegando. Mónica, profe, me he integrado poco porque estaba algo decepcionada. No aprobé el curso práctico. Dicen que tengo que afinar detalles, pero decidí seguir estas clases para tener más conocimiento. Me parece increíble, Mónica. Súper bien, súper buena decisión. Y tranquila, ya, fíjate que mucha gente le pasa lo mismo, pero también hay que manejar la frustración. Está bien frustrarse, pero también tenemos que avanzar. No podemos dejar que la frustración nos detenga en los procesos que ya comenzamos. Así que hay que seguir, seguir, seguir. Edgardo. Profe, llevo 60 test y llevo solo 10 aprobados, reprobados. ¿Cómo lo ve? Bien, solo 10 reprobados. Bien, Edgardo. Trata en lo posible de, por supuesto, llevar más de 100 test. Nayaret, buenas noches. Victoria Martínez, profe, voy en el 96%. Avancé test de plataforma realizando hasta ahora 615 test. ¡Guau! Muchos test aprobados. Bien, Victoria. Te felicito. Excelente. Katia, buenas noches. Mónica, tengo 65 años. Bien, Mónica. Está bien. Te felicito también, pues, Mónica. En la vida siempre hay que tener objetivos, independiente de la edad que uno tenga. Siempre hay que tener objetivos y siempre hay que luchar por los objetivos que uno quiere. Eso también a uno le da, le dan motivación por la vida también. Así que eso está bien. ¿Ok? Les cuento que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos de, en este caso, el libro del conductor. Y nos vamos al que dice principios de la conducción. Y aquí está. Fíjese que este capítulo es uno de los capítulos más largos que tiene el libro. Hay varios capítulos que son más largos, pero este es uno de ellos. Y es un capítulo que tiene harta información. Por lo tanto, hoy día yo voy a hacer un repaso. Voy a ir resumiendo muchas cosas. Y también siempre yo digo, es bueno que estos capítulos tan largos, además del estudio, es bueno que usted también vuelva a releerlos y haga muchos test de este capítulo en particular. ¿Bien? Para que, por supuesto, se vayan memorizando las cosas. Mira, rápidamente. María Ramírez, acabo de dar el examen teórico y lo aprobé. Con un puntaje de 38, respondí 35 de 35 y todas con acerto. Así que fue mi puntaje máximo. Me conecto hoy en la última clase que me queda en practicates para darle las gracias a usted y a su colega. Vi todas las clases grabadas, ya que por mi trabajo no me podía conectar. Vi una por una y hacía los test en tanto terminaba, seguí su consejo, que daba todos los días de hacer muchos test. Y la verdad tenía razón. Las preguntas son exactamente iguales a la de los test. Yo hice 100 y tenía un 98% en plataforma. Así que muy buen consejo de su parte. Y le digo a todos aquí que lo hagan, porque realmente es para poder acertar el teórico. Yo estudié en base a los test. Así me conecto para darle las gracias, para darle las mejores vibras y buenos deseos. A todos, que si se puede, y nuevamente agradecerles, querida profe, sin ustedes no hubiese sido posible. ¡Ay, qué lindas palabras te pasaste, María! Muchas gracias. De verdad, yo de parte del equipo de práctica test completito te doy, por supuesto, muchas gracias. Te agradezco tus palabras, tan lindas palabras. Y de alguna forma, aquí María confirma lo que yo les digo todos los días. Esto sí resulta. Sí resulta. Así que vamos con todo. Y así como María, todos ustedes también van a poder obtener su licencia de conducir. Muchas gracias, María. Te mando un gran abrazo. Y por supuesto, muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de práctica test. Muchas, muchas gracias por tus palabras. Tests por tema en particular. Felicidades. Al final te digo, iPhone de Maribel. iPhone de Maribel. Al final vamos a ver cómo hacer los tests por tema y les voy a recordar cómo se hacen los municipales y todo eso, ¿ok? Así que al final les voy a recordar cómo hacer los tests. Comencemos entonces este capítulo que ya les decía. Es un poco extenso, pero tenemos que darle con todo como se dice. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de tensión y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. El funcionamiento del automóvil. Vamos a partir por la parte más importante del vehículo, que es el motor. La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera, aunque este en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. Funcionamiento. ¿Cómo se mide el funcionamiento del motor? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. ¿Muy bien? Entonces, como ya dice la descripción, el motor es la parte más importante, es el corazón del vehículo. ¿Y cuál es la función principal del motor? Fíjese que la función principal es transformar la energía. Eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la función del motor? Transformar la energía. ¿Cuál energía? La energía química, en este caso, que viene del combustible, en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar. Muy bien. Así que ahí está el motor. Vámonos al sistema de lubricación. Cleber, mi segundo día de clase, señorita, con ustedes. Perfecto, Cleber. Muy bien. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. O sea, todas las partes que se mueven del vehículo, en este caso, se lubrican a presión con aceite para que no se desgasten y la fricción, en este caso, no vaya a causar el daño también de todas las partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando se enciende esta luz, indica que el motor no está siendo lubricado. Debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Claramente, todo en nuestro panel, aparecen todas estas lucecitas. Y cuando aparece la jarrita, esa que aparece que el aceite, en este caso, no está cumpliendo la función como debería, hay que reparar de inmediato porque si no se van a dañar otras partes del vehículo. Es muy importante que siempre usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Si usted saca la varilla, en la punta de la varilla usted va a ver el nivel de aceite. En este caso, usted va a ver el nivel de aceite. Si está muy bajo, por supuesto, tenemos que reemplazarlo también. Y en el caso que esté de color negro, también significa que hay que, por supuesto, cambiar el aceite. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. ¿Cuándo se cambia el aceite? ¿Cuándo lo indica el fabricante? Cada cierto kilometraje tenemos que hacer este cambio de aceite y cambio de filtro. ¿Quién te lo dice? El fabricante, bien en el manual del vehículo, o en este caso, por supuesto, un especialista en el tema. Use aceites recomendados por el fabricante. Aquí tenemos un video explicativo. Todos los videos están disponibles en nuestra página. No los vamos a alcanzar a ver para poder avanzar, por supuesto, en los contenidos. Pero los videos están disponibles y ustedes los pueden ver cuando ustedes quieran. ¿Ok? El sistema eléctrico. Los principales elementos y el funcionamiento del sistema eléctrico son los siguientes. Primero, el alternador. Es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de la correa del motor. Fíjese que el alternador, podríamos decir que es como el cerebro del vehículo. Es donde se producen las conexiones eléctricas para que pueda funcionar. Toda la energía que se produce en el alternador, finalmente se almacena ¿dónde? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. El sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes. Atención, pregunta de examen. El estanque de combustible, donde se recepciona en este caso el combustible. Los conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? Aquí tenemos dos sistemas. En autos modernos, cuentan con motores de inyección, donde el combustible es eyectado directamente a la admisión. Y en los autos antiguos, más antiguos, pueden ser del año 90, por ejemplo, de los años 90, funcionan con un carburador, que se mezclan con aire y el combustible, y después son aspirados por el motor. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. No abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores del combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. El libro del conductor siempre nos habla de llenar el estanque. ¿Ya? Efectivamente, es bastante bueno estar siempre con el estanque lleno, pero también sabemos que muchas veces no podemos andar con el estanque lleno, sobre todo con el valor que tiene la benzina en los tiempos de hoy. Pero nunca es bueno andar con el mínimo. Podríamos andar con el estanque medio hacia arriba, pero con el mínimo jamás, no se recomienda, ni menos conducir con la reserva de combustible, ya que estos tienen partículas que son bastante nocivas y que de alguna forma pueden dañar el motor finalmente. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Se dice que a mayor octanaje, más pura es la benzina. Cuando cargue gasolina, siempre recuerde, detener el motor. No respire los vapores emanados por la gasolina. No hable por celular y no fume mientras carga combustible. Siempre se nos dice que las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Por ejemplo, cuando nos encontramos en un taco, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible gastamos. Edgardo me dice acá, Boric, lo cambiaste. Mariana. David me dice, profe, dicen que el de 97 es comercial, que es para sacar más lucas, no más. Pucha, David, yo he escuchado tantas cosas también que la verdad es que no lo sé. Pero si vemos la parte técnica, esa es la respuesta. Se dice que la benzina, en este caso de 97 octanos, octanos, en este caso, es la más pura que hay. Si es verdad o no es verdad, la verdad es que lo desconozco. Ya, pero esa es la explicación. El sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada, estable. Y, por supuesto, tiene que haber un equilibrio en la temperatura, ya que tampoco se nos puede congelar el motor, ¿verdad? Para enfriar el motor, use el líquido refrigerante. ¿Qué es un líquido refrigerante? Es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador, ¿ok? También donde el radiador también se encuentra el ventilador, ¿ok? Cuando en el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, puede estar mal tensada o puede estar rota. Si el motor ha aumentado la temperatura, usted debe detenerse y reparar la falla. Sin duda, cuando en el motor aparece que la temperatura está muy alta, tenemos que detenernos de inmediato. Primero, porque es súper peligroso. Podemos provocar casi un incendio en el vehículo, si es que no lo hacemos. Y también lo otro, claramente, cuando las temperaturas del vehículo se manejan tan altas, por supuesto que también se dañan otras partes del vehículo. ¿Muy bien? Perfecto. Edgardo dice, no es así, amigo. Dice, sí rinde más dependiendo del motor de tu vehículo. Claro está. Hoy en día tengo un Toyota y no le rinde la 97 porque es muy grande, lo cual su alta pureza genera mucho más explosión, por eso no rinde tanto. Ah, ok, gracias. Johan dice, de hecho, la de 97 es menos explosiva, ya que el octano es un antidetonante, la cual se usa en autos de alta relación de comprensión o en autos para correr. Mira qué bien. Gracias por la aclaración. Se pasaron. Muchas gracias. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de escape. El sistema de escape dice, gases tienen monóxido de carbono, venenoso, incolor y no tiene olor. La intoxicación que provoca, dolor de cabeza y vómitos, que son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y también para el medio ambiente. Atención con los primeros síntomas, que esos son preguntas de examen. Llegamos al pedal de embrague. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Atención, vamos a ver entonces. Aquí está cómo funciona el sistema de embrague. Cuando usted pisa el pedal, usted está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague y eso me permite que yo pueda pasar los cambios o la marcha que yo deseo en ese momento. ¿Ok? Cuando suelto el pedal, realizo la acción que se llama embragar. Al momento de embragar, se acupla todo el sistema con la marcha engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Como ya decía anteriormente el libro del conductor, el embrague, justamente su función principal es esto. Es, por supuesto, para que podamos pasar las marchas y también para frenar. No podemos conducir todo el rato con el embrague presionado, ya que eso podría provocar que perdamos el control del vehículo. La caja de cambios. ¿Cuál es la función de la caja de cambios? La caja de cambios tiene la función que es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y ahorra combustible. Los vehículos con caja de cambios automática, por supuesto, como ya sabemos, no tienen el pedal de embrague. Muy bien. Perfecto. Vámonos a la suspensión y amortiguación. Carlos Richard, buenas noches. Recién llegando del trabajo. No importa, Carlos. Ya empezamos, pero recuerda que la clase queda grabada. La suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permite minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles. Y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Primero, ¿qué es el amortiguador? Un amortiguador, en este caso, tiene por función absorber la energía de las irregularidades del camino. En este caso, cuando tú vas conduciendo y pasas por un hoyo, pasas por un lomo de toro que no estaba pintado y no lo viste, pasas por irregularidades del camino, lo que te permite mantener el control del vehículo y mantener una posible zona o lugar de confort al conducir es o son los amortiguadores. ¿Muy bien? Aquí aparece otra palabra que dice seguridad activa. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. La seguridad activa, en este caso, son todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten conducir de una manera segura en todo momento. Por ejemplo, en este caso, los amortiguadores, ya que eso me da seguridad para mantener el control del vehículo. También los frenos, los neumáticos, todo aquello que me permite conducir segura en todo momento. En cambio, los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me dan seguridad en caso de un impacto o siniestro. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el apoyacabeza, el airbag. Esos elementos actúan frente a una situación peligrosa, frente a una emergencia. Muy bien. Esos son los elementos de seguridad pasiva. Buenas noches, Darby. Espero que hayan comprendido, en este caso, la diferencia. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de tener amortiguadores en malas condiciones? El automóvil, primero, si están malos los amortiguadores, no posee estabilidad, especialmente en curvas, con viento lateral, o el circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de agua plana. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si, además, el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Y menor confort en la conducción. Esto puede provocar la fatiga del conductor, ya que los amortiguadores, también, en malas condiciones, además, suenan bastante y es bastante incómoda la conducción en ese momento. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a otro elemento de seguridad activa, que son los frenos. ¿Cuál es la función principal de los frenos? Evitar los siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y los detienen. Para evitar siniestros, es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta. En situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS, que son los ABS. Son los frenos antibloqueo. Muy bien. En este caso, no todos los vehículos cuentan con frenos ABS. En este caso, por ejemplo, en una situación de emergencia, me permite mantener el control del vehículo. Si el vehículo no tiene ABS, va a provocar que el vehículo comience a patinar por el pavimento porque las ruedas se bloquean. ¿Ok? En una situación de emergencia, pues estamos hablando. Una frenada intempestiva, es cuando usted frena de golpe, por el pánico de una situación peligrosa. Los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que también disminuye a altas velocidades. O sea, en este caso, si usted viene a 100 kilómetros por hora, por supuesto que el ABS, y necesita frenar de emergencia, por supuesto que el ABS, por supuesto que pierde también efectividad. Como ya saben, tenemos dos sistemas de frenos. El sistema de freno, que primero, que se llama el pedal de freno, se llama pedal o freno de servicio, actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente se traúe. ¿Ok? El freno de mano, que es el freno de estacionamiento, es mecánico, y normalmente funciona en las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle lo siguiente. Tenemos que estar controlando el nivel de líquido de frenos, que están las bases de las indicaciones del fabricante. Es un líquido que no se consume, que se encuentra en un recipiente, que si uno abre el capó, ahí está el líquido de freno. Y si se consume, es con un desperfecto mecánico y esto último puede causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga, o sea que yo no tenga que extender mi pierna completamente para poder frenar de manera segura. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado, que en este caso el pedal pueda bajar. Por supuesto pueden haber algunas fugas y hay un desperfecto que hay que atender. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. No podemos tener un freno duro. Ya tiene que haber un freno hidráulico. Tiene que ser un freno que sea fácil de frenar. Tenemos que controlar que las luces de freno funcionen y que el freno de mano funcione correctamente. También tenemos que controlar que los frenos, en este caso, funcionen sobre las cuatro ruedas, en una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo también se desvíe hacia un costado. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre este tema. Llegamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo. Es el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por ello el agarre es fundamental pues se entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones, atención, pregunta de examen, función de los neumáticos es frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales surcos es muy baja o inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento, mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe con sus detectores de desgaste que la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. En este caso, el libro del conductor siempre habla o menciona el neumático seguro. El neumático seguro, en este caso, siempre va a ser con una profundidad aconsejable de los surcos de 3 milímetros, no de 1,6. El neumático seguro, 3 milímetros. Muy bien. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos son los primeros. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida y ser visto por los demás automovilistas. Repito que esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la función de las luces exteriores? Son dos. Primero, conducir en la oscuridad y la segunda es ser visto por los otros conductores. Pregunta de examen. Los vehículos motorizados de cuatro ruedas generalmente cuentan con las siguientes luces exteriores. Vamos a ver. Las luces delanteras son dos focos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de estacionamiento que es la primer click de la palanca, ¿verdad? Y dos neblineros que son opcionales. En la parte trasera tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz en la placa patente y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Muy bien. Esas son las luces que por normativa legal deberían tener todos los vehículos. Atención. Siempre recuerde que usted no debe cambiar los colores de las luces. Las luces son tal cual las acabamos de mencionar. No puede poner color luces violetas, fluorescentes, etc. Muy bien. Perfecto. Llegamos a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Por eso cuando uno va a ejecutar una maniobra no solamente tenemos que mirar los espejos también hay que mirar el espejo retrovisor. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos. Todos los conductores tenemos este punto ciego que es un punto donde no vemos a los otros vehículos. En este caso por ejemplo yo siempre menciono el ejemplo de que cuando tú vas conduciendo vas a cambiarte de pista comienzas a señalizar miras los espejos no viene nadie haces todo bien y cuando comienzas a ejecutar la maniobra un vehículo que está al lado tuyo te empieza a tocar la bocina y tú dices pero ¿de dónde apareció este vehículo si nunca lo vi? Ya, eso pasa con el punto ciego. Ya, no vemos algunos vehículos por lo tanto en este caso el libro del conductor siempre recomienda mirar no solamente los espejos sino que si en algún momento voy a hacer una maniobra más compleja giro rápidamente la cabeza y la vuelvo ¿ok? Rápidamente para asegurarme que el punto ciego no me está engañando. Ya, muy bien ahí tenemos por supuesto un video explicativo muy bien llegamos ahora a la energía y las leyes físicas coque las luces de intermitente son las de viraje sí las luces de retroceso son de estacionamiento luces de retroceso las luces sí las luces intermitente son las de viraje sí claramente tenemos que realizar poner las intermitentes sí eso es de estacionamiento las luces de estacionamiento es el primer clic en este caso que uno da a la palanca de las luces a eso se le llama luz de estacionamiento ¿ya? acá está luces intermitentes dos luces de estacionamiento sí eso es el primer clic de la palanca al estacionar debería prender las luces de estacionamiento ¿no? y para salir intermitente a la izquierda claramente sí si usted va a salir a la izquierda Johan tiene que poner la luz de intermitente a la izquierda pero ojo si tu estacionamiento además incluye que es una zona donde hay varios vehículos y hay mucho tránsito vehicular además puedes poner las luces de advertencia de peligro ¿ok? así que esas también las puede poner si es que este estacionamiento puede de alguna forma o involucra algún tipo de peligro para otro conductor y para ti también luces de advertencia de peligro ¿muy bien? vamos a ver energía y leyes físicas la energía del movimiento también se le llama fuerza de dinero la fuerza de inercia la fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta a través del volante usted puede controlar la dirección sin embargo a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía siempre recuerda el conducir verificar con anticipación el estado del camino por ejemplo ahora sabemos que los que estamos en la región metropolitana está todo está todo mojado hay muchos charcos de agua estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce las hojas caídas derrames de combustible pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea resbaladizo baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere suave a la salida de la curva la fuerza centrífuga atención en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva lógico cuando hay viene una curva que es muy cerrada y el vehículo va a exceso de velocidad claramente que la fuerza centrífuga va a tender a sacar del camino al vehículo ya eso es entonces la fuerza centrífuga depende de dos factores de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva en este caso ahí tenemos por supuesto un video explicativo y llegamos a la famosa distancia de detención la distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado vamos a ver cómo se calcula tenemos entonces la distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno o sea si yo veo que unos metros más adelante hay un cruce y ese cruce está bien adelante y yo veo que está el semáforo cambiando a rojo ese es el estímulo en este caso desde que yo lo veo hasta que piso el freno pasa alrededor de un segundo y a eso se le llama distancia de reacción es qué tan rápido yo reacciono frente a esto desde el momento que yo piso el freno y comienzo a detener el vehículo hasta que el vehículo se detiene por completo a eso se le llama distancia de frenado y la suma de ambos me da la distancia de detención la distancia de detención o la distancia de reacción en este caso de que depende de la edad fíjese que se dice que las personas de mayor edad reaccionan más lento no todos pero puede ser un factor importante fatiga y somnolencia consumo de alcohol y drogas claramente que la reacción se ve afectada algunos medicamentos que producen somnolencia por ejemplo claramente una persona que tiene sueño reacciona muy lento temperatura al interior del vehículo distracciones celular tabaco gps etcétera cualquier tipo de distracción sin duda afecta o en este caso claramente afecta la distancia de reacción y la distancia de frenado decíamos que es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detener muy bien ahora ¿de qué depende esto? de la velocidad a la cual se circula claramente no es lo mismo frenar a 50 km por hora que a 100 km por hora la masa del vehículo la carga y su colocación mientras más pesado sea el vehículo más le cuesta frenar el estado del vehículo si está con algún tipo de desperfecto más le cuesta frenar las condiciones de la vía y también las condiciones meteorológicas fíjese que el estado del pavimento también afecta la distancia de frenado un pavimento mojado por ejemplo afecta claramente la distancia de frenado o un pavimento con hielo el libro del conductor dice que el pavimento con hielo puede aumentar hasta 10 veces más la distancia de frenado por lo tanto todo esto es muy muy importante antes de continuar Carlos me dice que me corto que se corta la conexión soy yo o en este caso es la conexión de Carlos los demás me están viendo bien o se corta la conexión me podrían contestar por favor se escucha bien gracias todo ok perfecto es Carlos ya Carlos es tu conexión así que para que la revises ok se corta Anabel también Anabel revisa tu conexión ya porque los demás me están escuchando me están escuchando bien ok se ve y se escucha bien perfecto bueno las personas que me están escuchando entre cortado o algo así revisen su conexión esta vez no soy yo ya vamos a ver entonces cómo se calcula esto voy a salir de acá y vamos a poner un ejemplo fíjese aquí tenemos un ejemplo bastante claro Cleber me dice que me escucha clarito muy bien ya mire esta imagen dice si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora cuál es su distancia de tensión ahora la distancia de reacción fíjese que dice se multiplica por 3 la distancia de frenado se multiplica por 5 de dónde salieron estos números de dónde salió este 3 y de dónde salió el 5 no son segundos no es tiempo no es distancia no es nada de eso ya el 3 y el 5 es solamente una fórmula es una fórmula estandarizada para poder hacer este cálculo eso significa que la distancia de reacción siempre se va a multiplicar por 3 y la distancia de frenado siempre se va a multiplicar por 5 ¿bien? entonces me dicen que el vehículo viaja a 60 kilómetros por hora por lo tanto tomo el número 60 lo tomo pero le voy a sacar el 0 le voy a quedar solamente con el número 6 usted me dirá ¿pero por qué se lo saca? porque la fórmula es así ¿ok? si me dijeran que el vehículo va a 55 kilómetros por hora usted podría aproximarlo a 50 o a 60 y esta es una fórmula aproximada no es exacta ¿ok? si dice que el vehículo va a 55 yo lo voy a aproximar a 50 también le saco el 0 y me quedo solamente con el número 5 en este caso voy a tomar el 60 le voy a sacar el 0 y me quedo con el número 6 multiplico distancia de reacción por 3 6 por 3 18 nuevamente tomo el 60 lo multiplico por 5 6 por 5 30 muy bien ahora hago la el hago el cálculo 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente esto no es una fórmula exacta ¿ok? en este caso ¿qué podría pasar? a lo mejor a usted le dio 48 el cálculo que usted hizo muy bien pero resulta que en las alternativas que usted tiene en el examen no aparece el número 48 aparece el número A 50 B 110 C 60 y usted me dirá pero no aparece 48 ¿qué hago? en este caso usted tiene que marcar la alternativa que más se acerque al número que usted sacó en este caso puede ser 48 y si la letra A decía 50 esa voy a marcar porque es la que está más cerquita a 48 ¿muy bien? así es la fórmula ¿cómo puedo calcular sin fórmula? ay Mónica no no tengo idea no la verdad es que esta parte del del libro del conductor que se hace con esta fórmula es con fórmula no existe otro método es más es más la fórmula exacta para poder sacar este cálculo es una fórmula súper compleja ya que no todas las personas podríamos hacerla por eso en este caso se realiza o se da como alternativa realizar esta fórmula adaptada y no es no es exacta pero si tenemos que tener claro que la distancia de reacción es por 3 la distancia de frenado por 5 y desde ahí todo va a resultar ¿ok? así que es esta parte sí o sí Mónica lo lamento pero sí o sí esta parte es con fórmula ¿ya? ahí tenemos algunos ejemplos acá tenemos un video explicativo del profesor Jaime otro video explicativo y finalmente llegamos a los elementos de seguridad pasiva los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa como los frenos y los neumáticos algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los airbags y los apoyacabeza el cinturón de seguridad toda persona que está al interior del vehículo debe llevar un cinturón de seguridad de forma individual los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante ¿muy bien? atención con esa fecha pregunta de examen un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4 un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7 utilice el cinturón de seguridad este disminuye en muertes y en los siniestros de tránsito además proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio el pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo sino que también puede lesionar al conductor o a quien vaya en el asiento delantero recuerde utilizar el cinturón de forma correcta ya que de esta forma va a cumplir su función al 100% el uso correcto del cinturón de seguridad es la banda toráxica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación una vez abrochado debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido el cuerpo importante cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad porque estos ya cumplieron con su función por lo tanto debe cambiar los cinturones de seguridad vámonos al aire es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte tarda milisegundos en inflarse y desinflarse reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales ingreso de vidrios a los ojos y evita golpes contra el volante y tableros no son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad al producirse un siniestro la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora si no lleva cinturón de seguridad y el airbag se activa puede provocar daños muy graves el airbag en este caso disminuye la probabilidad de muerte se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar atención con esto pregunta de examen un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales el airbag en este caso no funciona o no cumple su función si usted no además incluye el cinturón de seguridad ahora también tenemos que tener claro que no todos los vehículos tienen airbag pero si todos los vehículos tienen que tener cinturón de seguridad después de un siniestro se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto igual que el cinturón de seguridad para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema siempre recuerde que nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto mire en las en las sillas para autos los sistemas de retención infantil siempre tienen que ir atrás solamente en un caso podrían ir adelante en el caso que el vehículo sea de cabina simple donde solamente va el conductor y un pasajero más en ese caso podría instalar la silla sí pero debe desactivar el airbag de copiloto muy bien al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente revise el sistema con un técnico recuerde que hay diferentes tipos de airbag frontales cortinas de cabeza inteligentes recuerde informarse sobre los airbag cuando conduzca el vehículo ¿tú bien? y por último llegamos al apoya cabezas la función del apoya cabezas es evitar los daños cervicales cuando se desimplaza impactado por atrás su regulación debe ser regulada por cada conductor y pasajero se deben regular tanto los apoya cabezas delanteros como los traseos los apoya cabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de un impacto posterior ¿cuál es la posición menos efectiva? es importante que no se utilicen en la parte más baja ya sea en el cuello ¿ok? pues en la menos efectiva la altura de los apoya cabezas debe estar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos la distancia con respecto a la cabeza la distancia entre la cabeza y el apoya cabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor aquí a 4 centímetros entre la apoya cabezas y la cabeza ¿ok? muy bien perfecto ok ya hemos llegado al final de este capítulo tenemos más abajo la normativa legal que dice en este caso de dónde se sustenta por supuesto los contenidos de este capítulo no es necesario que la lea pero sí usted tiene que saber de qué leyes se saca toda la información de este capítulo también tenemos un vídeo explicativo del profesor Moisés en este caso el profesor Moisés es el uno de nuestros instructores en la escuela de práctica test así que él también les explica nuevamente sobre esto y finalmente el test de la unidad muy bien vamos a hacer entonces algunas preguntas y ustedes me contestan en el chat la respuesta que considere correcta muy bien perfecto primera pregunta la función del embrague es a frenar el motor del vehículo b conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades c darle fuerza al motor del vehículo muy bien claramente exacto letra b conectar y desconectar y eso es correcto excelente siguiente pregunta usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca cuál es la distancia aproximada de tensión total distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora esto es un ejemplo que haga el cálculo yo lo espero muy bien ustedes me marcan aquí la letra A pero yo creo que ustedes se dieron cuenta que el cálculo no era exacto en ninguna parte decía 50 ¿verdad? quedan 50 exactamente Katia ¿cuánto daba en realidad? 5 por 7 si Daniela tal cual no da da 56 eso es el cálculo real la suma entre la distancia de reacción más la distancia de frenado me da 56 no me da ninguna de las alternativas que está aquí por lo tanto ¿qué tengo que hacer? tengo que buscar la alternativa que más se acerque a 56 en este caso es la letra A y eso es correcto ¿muy bien? la magnitud de la fuerza centrífuga depende de que A indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva B indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva C directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva vamos a ver letra C directamente ojo con la reacción de las alternativas cuidado con confundirse la letra A y B hablan de indirectamente y la verdad es que es directamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva muy bien el líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A el carburador B el alternador C el radiador marque su respuesta letra C el radiador y eso es correcto correcto siguiente pregunta ¿cuál o cuáles corresponde a seguridad pasiva? A neumáticos B cinturón de seguridad C sistema de frenos muy bien cinturón de seguridad y esto es correcto excelente letra B muy bien hemos llegado ya al final de este capítulo como se fijaron es un capítulo que tiene harta información por lo tanto es un capítulo que hay que hacer mucho test harto test quiero contarles que mañana vamos a hablar sobre para que las personas que puedan leer este capítulo mañana vamos a hablar sobre el individuo en el tránsito ¿por qué no vamos a hablar sobre convivencia vial? porque ese capítulo lo vamos a ver junto con usuarios vulnerables el día viernes ¿ok? mañana vamos a hablar sobre el individuo en el tránsito así que si ustedes quieren repasar durante el día el capítulo y en la noche conectarse a clases créanme que es un estudio sumamente efectivo ¿muy bien? para las personas que me preguntaron ¿cómo pueden hacer test? ¿cómo puedo ir variando los test que realizo en la plataforma? les recuerdo que para poder realizar los test tener test de manera ilimitada ustedes tienen que tener la cuenta premium me voy donde dice temarios donde dice temarios B y aquí aparecen todos los test por tema ¿qué quiere decir esto? que son test solamente de ese tema en particular ¿muy bien? estos son los test por tema más arriba donde dice exámenes aquí al costado usted se va donde dice licencia B y aquí aparecen otros tipos de test aquí están los test según municipalidad según la municipalidad que tú vas a rendir el examen puedes poner los test municipales que son las preguntas que tienen más tendencia en ese municipio las más difíciles las más fáciles los test inteligentes son aquellos test donde el sistema capta cuáles son las preguntas que tú más te equivocas y te las vuelve a poner hasta que te las aprendas ¿ok? los test por tema y los test gratuitos uno al día ¿muy bien? aquí están todos por supuesto para que ustedes puedan seguir estudiando y haciendo mucho mucho test ¿ok? mañana mira mañana tenemos dos clases recuerdo que la clase de las 11 de la mañana es el mismo tema que hago yo a las 21 horas en la mañana hay otro profesor en este caso que da la clase de las 11 y yo hago la clase a las 21 horas de lunes a viernes así que están cordialmente invitados para que podamos estudiar todo ¿ok? ya nos vemos mañana a las 21 horas que estén súper bien que mañana tengan un excelente día que tengan un día maravilloso y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas ¿ok? que estén bien chau chau buenas noches a todos